Bueno, no suelo poner muchos gráficos de... o muchos análisis de técnicos de índices pero bueno, hoy me gustaría aprovechando que los mercados están cerrados vamos a hacer una visión de qué es lo que se ve en los mercados y ver, bueno, tendencias que se están dando sobre todo en la bolsa americana En la bolsa americana aquí vemos, primero vamos a fijarnos en el gráfico diario vemos que claramente tuvimos una tendencia bajista como vemos que va desde los primeros de 2022 y que se rompió más o menos a principios de 2023 aquí vemos la tendencia bajista, que hubo con máximos decrecientes he tocado hasta una, dos, tres veces, cuatro veces aquí y aquí finalmente lo consiguió en enero del 2023 y con apoyo posterior en... esto fue en marzo del 2023 apoyo posterior para ahora intentar romper estos máximos anteriores que en la zona de 4200 es donde se encuentra ahora pero a mí principalmente para buscar tendencias... en análisis técnico me gusta buscar tendencias de largo plazo para eso me gustan los gráficos de punto y figura y vamos a ver aquí en el SP500 y si vemos en el SP500 y si creamos una directriz alcista desde los mínimos del 2010 con el anterior número de mínimos que fueron en la época del COVID en 2020 vemos que si trazamos esta directriz alcista se ha mantenido en esta última bajada y es donde rebotó posteriormente en octubre del año pasado además la tendencia bajista que veíamos anteriormente comentada se ve también aquí en este gráfico de punto y figura se ve aquí que se ha roto ha apoyado y está intentando romper máximos en esta zona de 4200 es decir, diríamos que en el largo plazo la tendencia del SP500 sigue siendo alcista parece ser que la corrección que empezamos en enero del 2022 ha terminado y mientras no se pierdan estos mínimos que es la zona de más o menos 3500, 3500, 3600 mientras no se rompan esos mínimos y más me fijaría incluso en la zona de 3800, 3900 que es la directriz alcista que mantenemos desde los mínimos de la crisis financiera del 2008-2009 si no rompemos esos 3800, 3900 mantendremos la directriz alcista con un potencial que nos llevaría a la zona de siempre que rompamos esta zona de máximos anteriores que la zona de 4200 nos iríamos a los máximos de 4700 esto es una visión muy de análisis técnico nadie tiene la piedra filosofal pero sí que me gusta de vez en cuando ver las tendencias que las emociones de los operadores nos muestran en los análisis técnicos al final el análisis técnico yo creo que es un sentimiento del mercado de los operadores del mercado y bastantes veces nos muestra los cambios de tendencia espero que os guste y bueno, no soy muy proclive a poner este tipo de análisis en el canal pero creo que nos puede ayudar a ver una visión global ya que vemos muchas veces las bases fundamentales de las acciones y de los índices pues verte un poco también del análisis técnico que puede ser un complemento interesante a tener en cuenta bueno, pues si queréis ver más análisis de este tipo en el canal y que hagamos un análisis técnico de los mercados de vez en cuando para ver qué nos están dando a ver o qué nos están informando pues recordad por favor darle un suscribir o un like aquí al canal y haremos más vídeos de este tipo que nos puedan aportar una visión general de los mercados un saludo y nos vemos